Estuvimos con la buena energía para continuar y poder votar lo que tenemos acá y pues sí, he oído los niños, es que han venido y han ponchado, han rayado, han hecho pintando las escaleras, dándole vida al parque. Volver al barrio y verlos así, en esa forma, con los vicios, robando, sin una ayuda, fue duro, porque pues a mí me tocó también pasar por algo muy duro en la vida que logré superar y gracias a Dios hoy estudio, trabajo y pues tengo mis metas y a corto y mediano plazo. Creatividad, talento y ganas, eso era lo que se respiraba en el barrio Diana Turbay, en la localidad Rafael Uribe Uribe hace solo unos días. Jóvenes como Holman y Camilo se dedicaron el fin de semana a cambiarle la cara al Parque La Marquesa, un espacio que se había convertido en foco de desidia e inseguridad al que muchos vecinos habían dejado de ver con buenos ojos y cuyas gradas permanecían oscuras, sin vida. Todo se puede con buena voluntad y con buena energía, que como es cambiando mentes por un bombardeo de colores, cambiar el semblante que llevamos nosotros y poder dar una buena perspectiva de cada quien. Este es el producto de un trabajo de varios meses liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno en el que se combinaron los derechos humanos con apoyo, solidaridad y trabajo en equipo. La idea es que nosotros desde el equipo, no solo territorial, sino de formación, utilicemos otros mecanismos que no son solamente la formación en un espacio de cátedra, sino la formación con acciones, en las cuales los jóvenes se apropien de su ciudad y puedan hacer intervenciones de manera directa en cómo quieren vivir su ciudad. Este será un pilotaje, un pilotaje exitoso y esperamos que se replique en toda la ciudad. Construimos una estrategia para trabajar desde otras prácticas diferentes en temas de derechos humanos, realmente poder crear procesos, procesos con la gente que, sobre todo la gente de estos barrios que están vulneradas. El ejercicio siempre estuvo basado en eso, cómo nosotros generamos herramientas o generamos mecanismos que inciten a esa creatividad, al despertar esa creatividad y cómo a partir de la creatividad y la imaginación podemos hablar de valores sociales. Desde que comenzó su gobierno en el 2016, el alcalde Enrique Peñalosa viene trabajando por una ciudad incluyente en la que los jóvenes tienen un papel fundamental. Así pintándolo la gente puede ver que es un barrio unido y que no ven a los chicos solos como alguien que le hace daño a la sociedad, sino que puede aportar. Resultados como estos serán replicados en el 2018 en otras localidades de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Gobierno. Subtitulado por Jnkoil